Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Fiscalía General de la Nación capturó a un abogado y un patrullero de la policía porque al parecer estarían extorsionando al gobernador del departamento de Arauca para desviar una investigación en su contra. La Fiscalía General de la Nación capturó a dos personas que al parecer estarían extorsionando al gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado, para no vincularlo a un proceso de corrupción. En un comunicado, la Fiscalía señaló que el abogado José Guillermo Restrepo Niño y el patrullero Óscar Andrés Cantor Vázquez de la Policía Anticorrupción son los implicados en la extorsión al primer mandatario de los araucanos. La Fiscalía agrega que al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, le estaban exigiendo la suma de 5.000 millones de pesos para no involucrarlo en un acto de corrupción. Un asesor del despacho de la gobernación denunció que fue citado por varias personas que le manifestaron la existencia de un proceso por presuntos actos irregulares en los que podría ser vinculado el mandatario departamental. El denunciante aseguró que en esa oportunidad le pidieron 5.000 millones de pesos para supuestamente modificar información que pudiera involucrar al gobernador. En realidad, la Fiscalía tenía abierta una línea investigativa por presuntas anomalías en la construcción de la sede del GAULA y la CIPOL de la Policía Nacional en Arauca. Un contrato que asciende a 17.000 millones de pesos por las exigencias económicas denunciadas para direccionar el curso de la investigación. La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la Policía Nacional Grupo Anticorrupción de la Dijín, identificó un caso de presunta extorsión contra el actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, en el que le exigieron la suma de 5.000 millones de pesos para no vincularlo a una investigación por corrupción. Un asesor del despacho de la Gobernación denunció que fue citado por varias personas que le manifestaron la existencia de un proceso por presuntos actos irregulares en los que podría ser vinculado el mandatario departamental. El denunciante aseguró que en su oportunidad le pidieron 5.000 millones de pesos para supuestamente modificar información que pudiera involucrar al gobernador. En realidad, la Fiscalía tenía abierta una investigación por presuntas anomalías en la construcción de las sedes del GAULA y la CIPOL de la Policía Nacional en Arauca, en un contrato que ascendía a 17.000 millones de pesos. La Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional Grupo Anticorrupción lograron la captura del abogado José Guillermo Rester Poniño y el patrullero Óscar Andrés Cantor Vázquez como presunto responsable. En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, y el Fiscal de Conocimiento les imputará cargos por el delito de extorsión. Las acciones conjuntas entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se mantendrán para poner en evidencia y actuar contra actos individuales de corrupción que pongan en riesgo la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En las próximas horas, los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantía en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, y el Fiscal de Conocimiento les imputará los cargos por el delito de extorsión.